¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A toda la banda que ya nos está acompañando Y queremos nada más y nada menos dedicarles una rola Una rola bien bonita, una rola muy sabrosa Una rola que tiene bastante ritmo Una rola que tiene bastante sabor El tema se llama No te vayas corazón El Grupo La Nación, ¡escuchala! Chicos, el viento y el sabor Vamos a bailar este tema de producciones Ayala Desde el estado de Puebla Y queremos saludar a toda la banda que hoy nos acompañan esta noche El número se llama Nada más y nada menos No te vayas No te vayas corazón Vamos a bailar Escucha el sabor Escucha el sabor Todos los deducos forever ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ya llegó la versión píteres De la salsa Toda la colonia federal presente Escucha el sabor Escucha el sabor Que venga, que venga, que venga Que venga su voz De la salsa de la música Para Sally ¿Qué cosa? De parte del chipote Ella está con nosotros en esta noche ¿Cómo se llama? Ya no llores corazón Venga sabor La solución es señala Escúchala Amor, 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 amor Para el famosísimo carlos de esta pasanza Venga sabor Para Chibonacho Ya está presente con esta noche Con el pequeño gigante sonido Que venga, que venga sabor Para la chica Scully Y la vela Esta noche, venga esta noche Una lluvia de bostoroso perronea Todos los bostoros que esterecen San Bartolo, solicitando presión de Venga Venga sabor Que suena el necladino Que venga sabor Toda la banda de Guatepeba, Río Alto Saludos por él Andrillano Para Raulito, Erika, Araceli Xochimilno, San Gregorio Ahí está Marunga Que venga sabor Para los muñecos de la salsa Esta noche contigo, Jero Venga Bostoroso perronea Sonido Boson Sonido Boson Échanos una salsa Que cosa Esta noche contigo, Jero Bosonazo perronea Para el club de los obres maltrados Con Luquita la bella Para mi morenita hermosa De Santa María Venga Para la buena de los ojos tristes Y la morena Que aquí está con nosotros Irá Irá Venga sabor Para Edgar Alcántara Y su carnalita Venga Presenta para respenar Compadre Vamos a bailar Para Chaparro Mix Y la voz De Mil Amores La nueva sensación De Boricua Hasta Wendas Échanos sabor Échanos sabor Venga sabor Oye que bonita rola Que suena el necladino Que suena el necladino Para la esquina de movimiento La colonia del terror Venga Para Jessy, Gemini, Nelly Anayeli Bonita ser Hasta paredes Échanos sabor Bostoroso chico para ustedes Niña Venga Frito Bosch Son Cinco baros De Bostorazo Para La colonia blanco Gobierno Mero Venga Una lluvia de Bostorazo De Cinco baros Venga Que cosa Este es el grupo La nación Escucha No 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 Producción Sayala Para el terror Y toda Superbandota El Pistola El Rice De Orejas Y el Chato Esta noche contigo Gero Esta noche contigo Bostor No te vayas No te vayas A regresar Allá estás bien Vamos a bailar Háh El Pequeño Gigante Los sonidos En Mexico El Pequeño Gigante ¡Suscríbete al canal!